Bueno, gracias a Dios me he sentido muy bien, llegué a un gran equipo donde hay un material humano muy bueno, todos los compañeros me han recibido muy bien y estoy muy contento por eso porque es el principio de una gran etapa mía aquí. Pienso que hay un gran grupo de jugadores muy comprometidos, se ve día a día el trabajo que cada uno hace, la manera que se entrena, entonces pienso que parte mía y parte de todo el grupo hay un gran compromiso y esperamos poder ser protagonistas de este torneo. Pesa bastante, pero bueno, pienso que me he preparado de la mejor manera para este reto, día a día trato de esforzarme, como te digo, de la mejor manera y espero que todo salga muy bien. Un referente del fútbol mundial pienso, lleno de experiencia, que hay que prenderle todo lo que sabe, todo lo que tiene y ponerlo al servicio del equipo y ojalá Dios quiera que pueda llegar con muchos goles. La presentación de uno de los flamantes refuerzos de Cruz Azul, Lizarazo, volante por izquierda, por izquierda del equipo cruzazulino. Vamos a ver qué aporta. De entrada hablaba más del tema al final de Roque Santa Cruz. Ojalá y le funcione, ojalá y ya le atienden una contratación en Cruz Azul. ¿No? Mira, más de la mitad de los que han llegado como refuerzos en los últimos años no han pegado, no han sido lo que se esperaba y algunos de los que se han pegado no han durado, como el caso de Teo. Sí, que tenía la posibilidad y se fue rápidamente. Lo de Perea me parece que sí terminó por acoplarse, pero el tema de la lesión ya lo tiene evidentemente un costado. De ahí en fuera Pavone, con esa medianía, no sé si decir que terminó por complementarse o pesar con el equipo de Cruz Azul, pero bueno, ahí estuvo el tema de los refuerzos, Marañao, que en su pasado no termina por pesar y que ahora lo de Alemao, lo de Lizarazo, quedarán con esa incógnita de lo que puede hacer. Y Roque Santa Cruz, que por más que sea un tipo probado, lo importante es lo que pueda probar aquí en el Cruz Azul. O no sé si probar, pero hacer. Ahora sí, no me voy a decir, Joao Rojas juega por derecha, ¿no? Joao sí, por derecha. Entonces sería Lizarazo y Joao. Roque, ¿quién va a acompañar a Roque? Ese es el problema. Puede utilizar también a Jerry Flores por derecha para más adelante. No, 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 pero este tipo, no, pero Jerry, ¿quién va a ocupar a la lateral derecha, no? Para que Roque esté un poco más adelantado. Así va a arrancar Cruz Azul, sus cinco primeros partidos frente a Pachuca, Santos, Veracruz, Puebla y Monterrey. Los primeros cinco partidos de la máquina. Sí, la duda es cómo va a reformar, si se puede hablar de Cruz Azul. Lo de Roques tiene que ser titular. Lo de Alemao también es delantero. No sé si vaya a poner a apostar por Roque. Alemao, por izquierda va a aparecer este chico Lizarazo. Joao Rojas en la contención, Torrado. Torrado. Es complicado porque también tienes un tipo como Alemao que tendría la velocidad y hoy lo de Roque me parece que tendría que ser, como se le llama en el barrio, un cazagol. Un tipo que tenga que recibir, que te va a hacer muy pocas jugadas a diferencia de lo que esperas que haga Alemao. Yo no sé cómo le va a hacer Alemao desde el 27 de octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tres meses y contando sin actividad oficial. Son muchos meses, tres meses. Y pasa comúnmente, ¿no? En Cruz Azul. Exactamente, ya, tú lo dijiste. Eso es lo que pasa. ¿Cómo contratas a un jugador que tiene varios meses parado, o sea, fuera de competencia? Sí, que no ha tenido actividad. Al final, espera que con la pretemporada pueda regresar. Es que es el nuevo promotor que trajo a William Ferreira, el mismo promotor de Alemao. Es el nuevo promotor. Y ves su carta de ahí, puro jugador desconocido. Bueno, el Andriño de San Luis también es del mismo. Porque igual dejan, ¿eh? ¿Mande? No, sí, no, para el ascenso sí, pero digo, Cruz Azul, ¿no? Sí tiene puro Romeo Parks de Isidro Metapán, jamaicano, sí, no sé de dónde sacaron, insisto, a este Alemao. Igual nos termina callando la boca Alemao. Y hace nueve goles en el torneo, es campeón de goleo, es lo que necesitaba Cruz Azul. Nueve goles, ¿en cuántas jornadas? Mira. En el año. Que jueguen, por eso. En Udinese no jugó, en Vichenza jugó tres partidos de titular, doce de suplente. En el Varese jugó seis partidos, en el Vichenza regresó en el 2011-2012, veintiún partidos, solo dos goles. Después fue en equipos desconocidimos, Catadubense no jugó. El Guaratingueta, veinticuatro partidos, catorce goles, bueno, en el Guaratingueta. En el Ponte Preta jugó seis de suplente, nunca hizo gol. En el Vitoria, nueve partidos, un gol. En el Chapecoense, es de Brasil en ese equipo, cuatro partidos, un gol. Y en el Portuguesa, ocho partidos, un gol. Es la carta de presentación de este Alemán. Se lleva dos o tres goles en el último año. De veinticinco años. En un año, un delantero de dos goles. Deja muchas dudas. Realmente no esperas. Y venir, aunque venir del Chapecoense, suena fashion, ¿no? Vengo del Chapecoense, ay, güey, o sea, sí. Ah, caray. Les vendieron, ese es Alemán. Yo neta no entiendo una oficina de un equipo o una directiva que permite que se contrate a un jugador que tiene tanto tipo parado. Pero sí, ya contrataron a Arriba Zurdo antes. Amarañado. Amarañado, y así le va sumando. Y es reincidencia. Al final es una reincidencia que dices, bueno, yo no me explico por qué. Porque más no le van a pagar 20 pesos, ¿estás de acuerdo? Yo te puedo apostar que es mejor delantero. Pablo Torres, que estuvo en Cruz Azul y que lo acaban de ceder a Lebrijes que a Alemao. O sea, te lo puedo firmar. Mucho mejor. Y después de que lo aguantaste todo el semestre por la lesión. Y es donde también te preguntas por qué no mejor darle chance a un chavo mexicano que ha crecido en tu sistema. Es que no lo hay tampoco. O sea, tú te das cuenta. O no lo quieren ver. Sí, puede ser, claro. Te doy la razón. Porque Cruz Azul pasó algo. O no lo quieren ver. Desaparecieron las fuerzas básicas. Tiene una sub-17, una sub-20 ahí medio armada. El ascenso lo vendieron. Tiene el equipo de segunda división. Pero tampoco te garantiza de que tengas delanteros. O sea, tampoco hay un delantero de las fuerzas básicas de Cruz Azul que digas, este es. No lo hay. Triste, verdaderamente. Y los que había quedaron como las grandes esperanzas que nunca dieron, como Marín en su momento. No, pero eso te estamos hablando de Marín de hace 10 años. No, lo de Marín fue así. Marín, Erick Marín fue campeón. Era de esa única o tal vez pocas generaciones de Cruz Azul de los 90 con los Johan Rodríguez, con los Moreno. Y le va sumando. Pero fue la única generación. De ahí les costó. Después vino la de Melvin Brown, la de la Vitola. Y se acabó. Fue la última gran generación. Estamos hablando de 17 años y de 15 años, por lo menos. Y de ahí no hay futbolistas en Cruz Azul que se hayan podido hacer. Pero ese es jugador canterano. ¿Sabes dónde yo no me lo explico? Verdaderamente exportar jugadores puede ser un gran negocio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo es donde no me explico. ¿Por qué si tienes para pagar jugadores este cuate alemán o no sabemos si va a ser un petardo? Pero sí han tenido en los 50 y tantos extranjeros que han tenido en los últimos años en Cruz Azul. ¿Cuántos han sido petardos? ¿La mitad más? 30, por lo menos. El primo de Messi. El primo Biancucci. Y así le va sumando, sumando y no... ¿Y por qué le pagas a estos cuates si puedes pagar en tu propia tierra, inland, como dicen? Bueno, hasta en la región de Hidalgo, donde está la cooperativa. ¿Por qué no pagar y desarrollar chavos del Bajío, de Veracruz? Es un buen negocio exportar. Con eso hace rentable el negocio al equipo per se y no tienes que estarlo pagando esas nóminas estratosféricas.